Tras la inscripción de 36 proyectos de emprendimiento e innovación, la promotora de comercio exterior de Costa Rica premió el pasado 22 de junio las mejores ideas participantes en la convocatoria nacional del concurso Seed Star Costa Rica by ProComer. Los proyectos ganadores fueron Samira, EcoControl y Apiario. Uno de ellos elabora productos cosméticos a base de ingredientes orgánicos. Otro produce derivados apícolas entre los que aparece el apitoxina para usos cosméticos y otro ofrece un software para monitoreo de la calidad del agua potable. La segunda edición de Seed Stars en la región se realizó en el marco del encuentro empresarial Brunca 2018 que fue organizado por ProComer, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Aprendizaje con el objetivo de impulsar las relaciones comerciales entre las empresas de la zona. Así como de potenciar la innovación y el valor agregado como una opción para aumentar la competitividad de los negocios. El concurso premió con mil dólares a empresarios y emprendedores, además de ofrecerles la posibilidad de seguir participando en un lugar en la final de Seed Stars durante la BTM. Marcial Chaberry, coordinador de Banca Emix en ProComer y del concurso en Costa Rica, afirmó que la convocatoria que tuvo Seed Stars y el encuentro en general es una evidencia de cómo la región se apoya a sí misma, impulsando los espacios de capacitación y fortalecimiento de las nuevas empresas. David Hidalgo, representante de una de las empresas ganadoras, aseguró que tiene las metas claras para su empresa y que está motivado a seguir aprovechando los servicios que ofrece ProComer, tal y como lo ha hecho con las capacitaciones, su participación en Seed Stars y el proceso de licenciamiento esencial Costa Rica. ¡Gracias!